Música Hola chavales Estamos dando aquí un poquito de zombies en Black Ops 2 con Torete, está también Javi, Guille y yo Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da la partidita, ¿no? Mejor a ver si va más mejor que otro día ¿Qué es esto? ¿Transit, no? Pues sí Chachem Puto Javi Ahora tienes que cambiar los... ¿Quién es la barrilla? A ver, a ver... A Guille, Guille No, yo no ¡Ajalo! ¿Quién es la barrilla? Yo creo, creo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Javi, Javi, Javi A ver, cada uno Tío, para lo que me muere, mira qué tal se hace la barrilla, tío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Construir artefactos semejantes, pero los míos son superiores Vale, creo que estoy el único que no ha matado a los combis de que estupido Yo no, yo tampoco, yo tampoco Esto es el... Esto es que los míos hackeado la sierra, no? Está buscando la sierra, no? No ha sentido a ser desto Oye, montad la turbina Yo he cogido la sierra Y ahí ha puesto la mano, ¿viste? Vale, sí. Ah, que me la quita, que me entiendo. Vamos. Oye, ¿cuántos coge más la turina, 2 o cuántos? 2, 2, 2. ¿Quién? ¿Quién? Coge la Helios, la turina. Habrá que ir buscando una nueva fuente de balas. Un generador de viento portátil por tesión del genio del lugar. ¿Qué es lo que se llama? A ver, cubrime, a ver si se ha quedado guardado. ¿Aquí? ¿A ver qué es aquí, eh, tío? ¡Oh! ¡Mi palo de fuego se está apagando! Dani, estás con los tacos o estás con el volumen de la tele. No, estoy... Vale, ya, ya, que no se vea. Vale, vale, vale. Que si estás con los tacos o con el play. No, no, sí con los tacos. Vale, ya va bien, ya va bien. Vale, chachi. Chachi, guay, chachi. No, 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 no. Pónde, Pum, Pum. Oye, ¿qué era ahí? Las caleras o las trampillas. ¿No había nada? Sí, la haceo ahí. Hay que ponerla a... ¡Ah, vale, vale! ¡Es tu, Lillier! ¡Es tu día de suerte! Es que mata a las maletas, hombre. ¡Ugh! Tivita, saldita. Tivita, saldita. Tivitita. Tivita. 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 Tivita, 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 Tivita. Siempre Dani es el mismo con el suelo, eh. Y yo siempre soy la tía, creo. No, la tía también es DJ. A lo mejor es que va por nivel, eh. No, la tía, el que más es la tía es Kevin. Normalmente es más la tía de este tipo. Lo mato por un dólar. Lo tomo cuatro. Doble puntuación. Vale, necesito ayuda, que no tengo bala. ¿Qué? ¡Esto es dinamita, total! Ahí, 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 ahí. ¡Cala mierda, tú! Te se ha cargado, Javi. Ayúdese, pero ayúdese. Es justo. Vale, vale. Ah, que me queda una cabana. ¡Eh, que me he dado! Que ahí, que estaba acabada. ¡Trololololol! ¡Trolololol! ¡Trolololol! ¡Este es tu final! ¡El de verdad! Es un poco cómico posible, de verdad. Vale, vale. Vale, vale. Hacemos... Hacemos... Hacemos parrales en Calodutri. Sí, pero... ¿Es que no has parado Dutri? Bueno, es que... Es... ¿Tú? Ayer vi... Ayer vi... Nací a alguien, tío. Vi... Un libro... Tío, ayúdese. Un manual de Calodutri... Deocordos. ¿Qué? ¿Manual? Sí, un manual, un manual. Manual, eh. Un libro, pero tocho, tocho. ¿Cuánto lo grabas? Veinte cabos. Seguro que... Seguro que lo he hecho, pero... Venga, tú. Se venían todas las matas... Entraban... Las estadísticas de las armas... Y todas las cosas. La vida es perra. Y yo también. Eh... Sí, venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Dale, es que nos tiran a hacer la conspiración. ¿Cómo se va a ir? ¿Qué se va, eh? ¡Se ha ido, se ha ido, tío! Estoy conservando energía de... Pero que no se va... Que no se nos va, tío. No, no, Guille, 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 que viene nuestro, tío. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Mira mis dos respirosos! ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Tío! ¿Qué se ha ido? Lo estaba diciendo... ...que se estaba moviendo el puto... Pero que... A esta ronda siempre se nos queda con nosotros, tío. ¿Será que la ronda cuatro dice... Venga, hasta luego, Lucas. ¡Venga, hasta luego! ¡Pártate, Magda! Siempre nos vamos en la cuatro, tío. ¿Cómo que...? Vale, 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 vale Tu comprados arma, comprados este arma que hay aquí anda, la M14 Si, tu llegada se ha producido en un momento idóneo Hay un muñon, ¿le dejamos o que hacemos? Si, yo no he dejado, dejado alguno porque aquí no podemos levantar La ventana, Fabi tiene que hacer Mastica en otra parte, escoria Pero ahí, oye, baja Va con instantáneo ahora, tío ¡Quítamelo de encima! ¡Me quites, coso, replante! Ah, que tenés aquí un... Sí Sé todo lo que está pasando aquí Lo sé todo sobre esas cosas No, 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 no No pongas esa cara de corriza Ahí, amiguitos ¿Qué hacemos? ¿Pasamos...? No, 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 esperamos No, 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 esperamos ¡Estoy con los caníbales! No, 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 es que en la ronda 5 tampoco creo que sea un gran de chiste Ya, tío, pero yo no quiero Más instantáneo, vale, está chis Chachén Pero luego esto lo pudo hacer rápido, ¿no, o algo? Chaché, guaché Entra uno por arriba Entra por arriba Luego esta parte que se corte, o algo ¡No confíes en el Espíritu! Ah, bueno, si me quieras. Ah, no, no, o ponerlo a cámara rápida, o formes para que... ¿Quién va a la cámara rápida? No había atentado, ese pozo guapo. Tengo que investigar cómo hay la cámara rápida con el Sony Verbal. ¡No, no, no! Está roto la turbina... ¡No! Era tuya, ¿no, Elvir? ¡No, no, 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 no! ¡Doble puntuación! ¡Doble puntuación! Vamos a salirnos fuera. ¡Tú! ¡Ven para acá! ¡Sí, caminemos hacia las brumas cegadoras que oscurecen toda posible! ¡No, no, no, no! ¡Voy a morir mirando ahí, chico! ¡Uh! ¡Voy hasta arriba! ¡Ahhh! ¡Que adentro no! ¡O nos quedamos aquí fuera! Puto Javi, estoy enviando de aquí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dentro, dentro, dentro, chavales, dentro! Sí, vámonos dentro, vámonos dentro. ¡Vámonos dentro! Estaba dando un paseo. ¡Adentro! ¿Dónde está la mecatropia? Ahí en el rincón Pero ya me la he comprado Esto no se me acata, tío Tener cuidado que... Yo me he puesto la cara No, la compro Pero la limpia, ¿quieres el copetante o qué? Venga, tú Tú, que sirve el sonido a esto De las armas y todo Se ha evaporado ¿Cómo? Que no se escucha Que de un momento a otro ya no se escucha nada más que la voz Que solo se escucha la voz Sí, 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 que se ha ido Bueno, tío, si solo se escucha la voz no pasa nada En tal forma No se escucha ni un disparo, eh, ni nada Nada de nada, tío No, no, no Quedaros aquí, me voy y ahora me uno Si queréis Bueno, como quieras Pero falta otro juego y luego vuelve, eh No, 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 yo creo que solo se lo funciona, ¿sí? No, no, me voy al menú de multijugador Me vuelvo a meter a zombies y ya está Javi, un muñón, eh O sea, no lo mate Por favor, te lo pido Joder A ver Bueno, chavales, yo digo que esto lo quitará Javi luego después Pues vamos, digo yo No sé ya cómo Porque si lo tengo que hacer yo Pues no tengo ni idea Pero ni idea Ya, tío Vale, vale, vale Ya volvemos Venga Venga Venga, venga, venga El autobusete Vale, vale, vale ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha Ya, 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 ya Coño, está cargando esto ¿Quién tiene cero? Dani Yo, sí, dale ¿Dónde anda, Dani? Espera, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda al principio? Ah, no, 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 vale, vale Aparezco como muerto, vale, vale De puta, me he vuelto como muerto La siguiente ronda aparezco Vale, vale ¿No me encuentro malas? ¡Que no me quedan! Nada, eso es en el siguiente ¿Y la escalera? ¡Lo mejor contra los acechadores! Lo tienes que poner aquí, ¿el vi? Sí, aquí arriba Y te subes luego... Ah no, pero eso está donde la granja o donde apareció donde le da la gana ese Sí, aparecen... Las cosas del autobús aparecen... Es random, es random Parece que traje un fuchillo al interior ¿Dónde está el 2014? Ya lo miré A ver si le echa el... el... el robot ¡Lo lo 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 lo! ¡Hey! ¡Hay un poco! ¡Y alejé! ¡Ahí acatado! ¡Pero, tío! Solo me has sacado porque... Sin ti No tienes nada que meter Y los saces ¡Vamos adelante! Bueno, claro, es que no tenemos adelante nada para... ¡Tengo que irnos a la puta! ¡Tengo que irnos a la puta! ¡Bajamos! ¡A la resta no le gusta mirarse sin balas! ¡Cabrón! Bueno, voy a haceros el... ¡No necesito armas! ¡Las voces me protegerán! ¡Ahí va! ¡Diversión sin fin! ¡Una ligera que te cagas! ¡Jajaja! ¡Lala! ¡Lala! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Lala! ¡Para la pata! ¡Por fin! ¡Y como la... ¡A la Hammer se pueda mejorar dos veces! ¡Va a ser... Delicoso... ...en ese... El DJ le está poniendo... ...la deja para delante, señor! ¡Mirad! 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 ¡Tiene una para mi para combustible! ¡Para cuando juegas! ¡Las voces! ¡Las voces! ¡Necesito mas munición! ¡Y queso! ¡Munición y queso! ¡Pero tío! ¡Dejarme a mí! ¡Y sin que acaban una semana! ¡Eso es gilipollas, eh! Hay que abrir ahí, abre, hay que abrir aquí Ah, vale, vale ¿Dónde? ¿Cuál? No, ya Como dos de los dos Como tengo dos, tengo 0, vale, ahí está La moneda es un medio fluido sin valor intrínseco Resumiendo, no tengo un céntimo Mmm, no, no, no Ya lo he visto yo, ya lo he visto yo, Elvis Y ya pilla la posición Bueno Recargar, eh, recargar, chavales Vale, 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 luce Vale, Javi, que vale Esta turbina, pues nada, se va a romper, o sea que Queréis pillarse el cudo Como se, me lo cojo yo que voy peor del dinero y todo Del dinero Que, ¿dónde está? Estaba en la casa, ¿no? Está aquí, en donde la casa La viste tuya o hay que hacerlo Si, esta ha hecho el cazo Ah, vale, vale La ha hecho el puto, Guillén A ver, cachi 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 ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Es un cudo, tío ¡Eh, kabum, kabum! ¿Lo cojo? Sí, sí ¡Cachabum! ¡Boom! El viste El viste, no, si quieres Cógetelo si quieres, es un cudo Yo me quedo con aquí Es un cudo Y ahora cudo No No